Nuevas imágenes de Plutón de la nave New Horizons de la NASA asombran a los científicos por su aspecto ártico extrañamente familiar, con arroyos de nitrógeno congelado y nieblas bajas. Esta nueva visión de la media luna de Plutón, tomada durante el sobrevuelo del 14 de julio y recibida de la nave el 13 de septiembre, ofrece una mirada oblicua a través de paisajes plutonianos con iluminación de fondo solar. La escena mide 1.250 kilómetros de ancho. Debido a su retroiluminación favorable y alta resolución, esta imagen también revela nuevos detalles de brumas en la tenue pero extendida atmósfera de nitrógeno de Plutón. La imagen muestra más de una docena de capas de neblina delgadas que se extienden desde cerca del suelo a por lo menos 100 kilómetros por encima de la superficie. Además, la imagen revela al menos algo como un banco de niebla neblina de baja altitud iluminada por el sol poniente contra el lado oscuro de Plutón, rastrillado por las sombras de las montañas cercanas. Combinadas con otras imágenes recientemente descargadas, esta nueva imagen también proporciona evidencias de un ciclo hidrológico en Plutón muy similar a la Tierra, que implica hielo exótico incluyendo nitrógeno en lugar de hielo de agua.